Buenas tardes, queridos amigos de IMAX Televisión, con ustedes Irene Gutiérrez para traerles un breve resumen de las informaciones que se van a estar desarrollando esta noche en nuestro servicio informativo IMAX Televisión con Julián Avilero. Y les vamos a traer algunos anuncios de la actualidad de la Diputación Provincial, les vamos a actualizar también todo lo que es el tema de medidas sanitarias para Castilla-La Mancha y, muy importante, cómo va a ser la movilidad en la comunidad durante este mes de diciembre y durante las celebraciones del 24 y del 31. También vamos a tener al presidente de la comunidad, Emiliano García Páez, con unos reconocimientos a la iniciativa social de este año 2020 y vamos a tener también algunas cosas como la presidenta del partido IBER que va a ser entrevistada también y van a tener allí la entrevista. Vamos a ver también algo con los empresarios de Bolaños y las escuelas deportivas de Puerto Llano. Les comento que nuestros reporteros están en la calle, así que por favor cuando nos vean por allí les agradecemos, nos den un minuto de su tiempo para contestarnos la siguiente pregunta que es, ¿cree usted que pasaremos la Navidad confinados? Bueno, vamos a ver qué tal van a ser sus respuestas y por supuesto no dejo de invitarles después de nuestros servicios informativos a disfrutar de la película La Colina de los Diablos de Acero en Cine y Más a las 10 horas, 22 horas, sin cortes comerciales. Por favor, no dejen de conectarse con nuestras redes sociales y más televisión y más información a través de YouTube, Twitter e Instagram y por supuesto por este canal de YouTube donde ustedes van a poder disfrutar de todo, todo el contenido que tenemos siempre para ustedes. Las citas de esta noche a las 19.30 horas con nuestros servicios informativos. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Hasta la tarde.